¿Qué es la Reliquia de Santa Rosa de Lima? A las 10 de la mañana se realizará la recepción de autoridades. Contaremos con la visita de la Alcaldesa Provincial de Huaral, con el Coronel de la Dipol de la Provincia de Acá de Huaral y con diferentes autoridades. Muy al margen de eso, directorios de hermandades invitadas, estradillas y públicos generales. A las 10 y media de la mañana estaremos realizando el rezo de Santo Rosario. A las 11 de la mañana serán las bienvenidas y honores a las Reliquias de Santa Rosa de Lima. A las 11 y cuarto de la mañana habrá una pequeña paraliturgia. A las 11 y 30 de la mañana se realizará las condecoraciones a las Reliquias de Santa Rosa de Lima por parte de la Municipalidad y por parte de la Hermandad de San Martín de Porres. A las 11 y 50 de la mañana se realizará la veneración de las Reliquias por el público católico. En esta oportunidad las personas podrán acercarse a las Reliquias. Se hará una pequeña veneración por parte de todo el público católico que pueda asistir acá a la capilla. A las 12 y media de la tarde serán las despedidas de las Reliquias que se irán directamente a lo que es al pueblo de Chancay. Justo allá también hay una pequeña programación. ¿Por qué acá en Guarano vamos a realizar misa? Porque la misa concelebrada se realizará en Chancay. Será en la Glorieta de la Plaza de Armas de Chancay. Será concelebrada por los sacerdotes de todo el Decanato Sur. Ahí estamos contando con muchos sacerdotes. Entre ellos está en la Parroquia San Juan Bautista, de Grau, Guadalupe, Aucayama, Candelaria y de Chancay. Presidida por el padre provincial Juan José Salaberry Villarreal. De la provincia de la Orden Dominica. Prácticamente esa es la programación para ese día 15 de octubre que iniciará desde las 10 de la mañana. Este año las Reliquias de Santa Rosa de Lima recorran todo el Perú es debido a que para la Orden Dominica es un año jubilar. Se han cumplido 400 años del fallecimiento de Santa Rosa de Lima. Ellos han dado lugar a que se hayan hecho tres recorridos, tanto por el sur del país, Arequipa, Puno, Cusco. En el centro se han visitado todas las diócesis donde participa la Orden Dominica. Y en este último tercer recorrido, que es el norte, y en la cual incluye el norte Chico, en estos momentos las Reliquias el día de ayer llegaron a la ciudad de Piura. El 14 y 15 van a estar en la diócesis de Huacho, lo cual corresponde. Y de ahí va a estar Huacho, Chancay y Guaral. El tema, digamos, de extraordinaria para nosotros es especial porque, como a muchos de ustedes los conozco hace cinco años, por el apoyo que recibimos cuando vinieron las Reliquias de San Martín de Porras. Entonces, lamentablemente aquí en nuestra provincia no tenemos Orden Dominica. Y solamente las Reliquias visitan los departamentos, las regiones donde haya Orden Dominica. Pero gracias a la oportunidad que tuve por personas conocidas dentro de la hermandad y a la cual pertenezco a la hermandad central de Lima, se dio esa oportunidad de que vinieran hace cinco años las Reliquias de San Martín de Porras. Y en esta oportunidad también, como va a Huacho, entonces hemos solicitado, ¿no? A través de, con el presidente, plantearle el apoyo. Y las Reliquias van a estar acá el día domingo 15 de octubre, aproximadamente entre hora y media a dos horas nada más. Porque después, es la culminación ya, porque termina acá, en Chancay, se va a hacer una misa de toda la, de todo el decanato sur, de donde se da por culminado este año jubilar.